Muy buenos días queridos estudiantes del Colegio San Agustín. En esta ocasión la sesión va dirigida a los chicos del sexto grado. Para las diferentes secciones, sexto Cartago, sexto Hipona, sexto Milán. Hoy día vamos a desarrollar la sesión correspondiente a Letópolis. Y vamos a hacer una continuación del tema anterior, en el caso del diario de viajes. Hemos visto ya la parte teórica, hemos visto las características del diario de viajes, en qué situaciones se usa, en qué momento se hace uso de este documento importante que es el diario. En el caso del tema es el diario de viajes. La competencia a trabajar es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. La capacidad es obtener información del texto científico. Y el propósito es analizar un diario de viajes teniendo en cuenta su estructura. Bien, tenemos la parte teórica del diario de viajes. Hemos visto este tema la vez pasada también, sino que hoy tenemos la continuación, pero con el análisis de otro diario de viajes, de otra lectura. El diario de viajes es llamado también bitácora. Es un texto narrativo en el que una persona relata su experiencia de viajes o de aventuras durante un tiempo determinado. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de textos, es el propio autor quien narra aventuras, exploraciones, experiencias o conquistas que ha visto o protagonizado por lo que el texto generalmente está escrito en primera persona. ¿Te das cuenta? Es una de las características del diario de viajes que el texto sea escrito en primera persona porque es el caronista o la persona que está experimentando o ha experimentado alguna experiencia durante una exploración o una conquista durante su experiencia viajera. Muy bien, ahí tenemos a los personajes famosos que utilizaron esta técnica del diario de viajes que utilizaron y lo pusieron en práctica de esa manera que en estos tiempos conocemos un poco la historia de estos hombres o lo que hicieron también, o lo que aportaron en la historia mundial. Muy bien, tenemos aquí el título de la lectura que se va a analizar el día de hoy, el diario del Dr. Livingstone y una pequeña aproximación a la lectura dice David Livingstone exploró África Central entre 1866 y 1873 en un intento por ubicar el nacimiento del río Nilo. Su travesía registrada en su diario empezó el 28 de enero de 1866 cuando llegó a Zanzibar, Isla Frente a Tanzania, hasta el 27 de abril de 1873, días antes de morir en la actual Zambia. Una aproximación de lo que será la lectura que ustedes descargarán o algunos ya descargaron. Es un diario muy interesante con las características propias del diario a la cual ustedes van a poder diferenciarlos de otros textos. Algunas palabras nuevas que tenemos en el diario son Siafu, especie de hormiga muy agresiva a cometer, atacar violentamente, Horda, grupo que obra sin disciplina y con violencia, Loto, planta acuática de hojas grandes y flor blanca, Percal, tela de algodón de poco valor, Y Mandioca, bueno, en este caso es la yuca. Y tenemos las preguntas que ustedes van a desarrollar en su ficha. ¿Qué lugar o lugares recuerdas de tu último viaje? Esto es para que lo respondan de manera personal. ¿Cómo relatarías tus experiencias y sensaciones para darlos a conocer a los demás? Interesante. Son estas experiencias las que tienen los que escriben los diarios de viaje, Las sensaciones que vieron o ven. Entonces, esta es una característica importante del diario de viajes. Y tenemos también ahí preguntas en la cual tienen que responder una alternativa. ¿Quién es Matipa? Una de las cuatro alternativas usted tiene que jugarlas. Una de ellas la correcta. ¿Dónde ocurren los hechos del diario del Dr. Livingstone? ¿En qué tiempo? Interesante. También saber el lugar y en qué tiempo, en qué época se desarrollan los hechos. Se desarrollaron, ¿verdad? Y qué emociones despertaron en ti las situaciones vividas por el protagonista. Acá vas a compartir un poco las situaciones que vivió el protagonista de la lectura. Usted tiene que ver qué emociones despertaron en ti. O sea, aquí tienes que compartir tus sentimientos. También se identificó con el personaje de la lectura, ¿no? Y hablar y detallar eso. Muy bien, queridos estudiantes. No olviden de ingresar a la plataforma y descargar la ficha para trabajar. En este caso, Lectópolis. Ahí están los correos para enviar las tareas y las actividades. Muy bien, chicos. Que tengan un bonito día y descarguen la ficha y desarrollen. Gracias. 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 Gracias.